Esto es Click AM, tu dosis diaria de actualidad desde el mostrador. Estos son los titulares de hoy, 31 de enero. A través de un video publicado en sus redes sociales, el expresidente Ricardo Lagos anunció su retiro de la vida pública. A mis 85 años, comienza un periodo de transformación en mi forma de contribuir desde un espacio más íntimo, atento siempre a los desafíos que Chile y el mundo tienen por delante. Escribió en su cuenta de X. El expresidente Lagos agradeció a los chilenos y chilenas que se sumaron al proyecto permanente, pensando en Chile para hacerlo grande. Hacia el final del video, señaló que iniciará un nuevo camino, pero que no va a guardar silencio si le parece que puede hacer un aporte. Reacciones de agradecimiento y valoración de la figura de Ricardo Lagos provocó el anuncio de su retiro de la vida pública. El presidente Boric, en su visita a Chiloé, agradeció significativamente y emocionado por el aporte que ha hecho al país. El senador Jaime Quintana, presidente del PPD, dijo que la figura del presidente Lagos solamente se engrandece con el paso del tiempo. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, dijo reconocer en el expresidente Lagos un hombre de Estado, quien hasta hoy ha estado dispuesto a ayudar y contribuir al país. Los distintos gremios de camineros descartaron recurrir a un paro nacional por el momento para exigir al gobierno que decrete medidas de seguridad en rutas del país. Esto tras el doble homicidio ocurrido en Mayoa el fin de semana pasado. En un comunicado reiteraron su llamado al gobierno para que convoque al Consejo de Seguridad Nacional y agregaron que esperan que el gobierno disponga de los recursos para reforzar la seguridad en las calles y rutas del país. A los 88 años murió el fundador de Agrosúper, Gonzalo Vial Vial, según informó la firma en un comunicado. Hoy su compañía está dentro de las más importantes a nivel nacional en el rubro alimentos. Su fallecimiento fue lamentado desde el mundo empresarial y sobre todo desde la Sociedad Nacional de Agricultura. Debido a la presencia de la fragata portuguesa, las autoridades de salud de la región de Coquimbo decidieron cerrar para el baño la playa grande de Tongoy. La medida se extenderá hasta que la especie no se encuentre en la zona. La fragata portuguesa secreta una neurotoxina que en contacto con las personas puede producir irritación y eventualmente podría generar también un colapso cardiorrespiratorio solo al contacto con especies vivas o muertas, ya sea la fragata completa o parte de ella. Las directivas de Revolución Democrática y Convergencia Social anunciaron la convocatoria para un plebiscito en el que sus militantes decidirán la creación del partido Frente Amplio. La consulta se realizará el próximo 9 y 10 de marzo. Respecto de Comunes y otras fuerzas políticas de la izquierda y el Frente Amplio, el comunicado dice que son parte fundante del proceso y que definirán la manera de incorporarse con su militancia al proceso de unificación política del conglomerado. A la espera de la reunión de política monetaria del Banco Central de hoy miércoles, el grupo de política monetaria recomendó rebajar la tasa de interés en 100 puntos base y pasar del actual 8.25 a 7.25%. La economía chilena empieza tímidamente su proceso de recuperación y más fuertemente la confirmación de la convergencia de la inflación a la meta. Los expertos explicaron que cerramos el 2023 mejor de lo anticipado hace algunos meses, sin contracción de la economía e inflación bajando niveles dentro del rango meta, por lo que este año debiéramos crecer en torno al 2%, bastante menos de lo visto en décadas previas, pero en línea con nuestro reducido potencial. La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, rechazó el ultimátum y las sanciones restauradas por Estados Unidos para que permita a la opositora María Corina Machado competir en las elecciones presidenciales de este año. Matthew Miller, vocero del Departamento de Estado norteamericano, anunció que en respuesta a las acciones antidemocráticas del gobierno de Maduro, su país revocó el alivio de las sanciones para el sector del oro y que el alivio para los sectores del petróleo y gas venezolanos se renovará en abril solo si los representantes de Maduro cumplen con sus compromisos. La Fiscalía de Perú confirmó que investiga al expresidente Martín Vizcarra como presunto líder de una red criminal denominada Los Intocables de la Corrupción. El Ministerio Público detuvo a cinco de sus miembros y las investigaciones del fiscal indican que el grupo habría llevado a cabo actos de corrupción entre marzo del 2018 y diciembre del 2020 para copar puestos con fines ilícitos. Y ahora vamos con el mostrador mercados y los indicadores económicos para hoy. El valor de la UF es de 36.733.04 La UTM 64.666 El precio del dólar observado 932.66 El euro 1011.12 La Bolsa de Comercio de Santiago en su índice selectivo registró un valor de 5.970.63 lo que significó una variación negativa de un 1.55% Y como siempre te voy a recomendar dos artículos de El Mostrador.cl para hoy. El primero es nuestro editorial titulado Exigencia de Transparencia y Libertad de Opinión La prensa y sus profesionales tienen la obligación de administrar la palabra comprobidad Usando la revelación, es decir, el disclosure, frente a lo que se dice cuando se tiene interés personal en el asunto para así advertírselo a la audiencia Y Rodrigo Córdoba nos cuenta que El oficialismo confía en revertir en la Cámara Baja la mutualización en la ley corta de Isapres Agrega que en el Ejecutivo valoraron la aprobación del proyecto de ley corta Pero, al igual que parlamentarios del oficialismo, creen que lo aprobado en el Senado incumple el fallo de la Corte Suprema y solo beneficia a la industria de las Isapres Y señalan que eso se corregirá en la Cámara de Diputados Y con esto termina la edición de hoy de Click AM desde El Mostrador El Poder de la Independencia Soy Alejandro Repenin, que tengas un buen día y te esperamos en elmostrador.cl